¡Gracias! 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 y el talento en la posibilidad de la posibilidad que es muy importante. Y el talento en la posibilidad de la posibilidad de las que decidimos suscribirte. y de la Sánchez. ¿Puedo llamar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú, tí, tí, que están en la sujeto corto. Muchas veces, no hay muy buenas traguedistas, no hay tan tan peyra, no hay nada. Esta chagana, la chagana, la chagana, la chagana, no sé si lo que yo, como se vean ustedes. Es muy bien, si se lo que elegimos un ritmo, un ritmo áravo, áravo, y piratico, porque se atreve en la chagana, 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 la chagana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. por los niños que me han elegido, y el hombre que me han elegido, si han elegido una determinada experiencia en la carrera de su carrera, no puede ser que no me ha elegido el externo de su carrera. Exactamente. Creo que hay gente que hay gente que tiene que decir, y eso es lo que tiene que decir, que es lo que tiene que elegir. Por ejemplo, la primera relación, no tiene que elegir, no tiene que elegir, no tiene que elegir, sin que no tiene que elegir. Así es. Ese es un hijo que tiene que elegir. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Ahora, si se puede ayudar a nosotros, aquí estamos. ¿Tú lees muy amable y típica? O que no lees mucho, porque yo creo que yo estaría aquí siempre. O que, o que sabes muy bien que las personas, que pueden ir a la libertad, que pueden ir a la libertad. Puede que todos los que me salen aquí. Así que tengo tiempo, tengo tiempo. ¡Eleíste, eleíste! Si no se sabe, ¡elítsa! ¿Pero qué haces? ¿De qué haces, señoría Padre, si no? No sé si es la idea, pero no sé si es la idea. Pero en esa hora, yo intenté hacer una conversación En la sección de la Betti y de Jorge Llaaga Cuando habló sobre la Betti, él a la suprófos Y cuando se puso en el tema de Llaaga Se dice que tiene muchas cosas Tiene muchas cosas, tiene muchas cosas Pienso que la Litsa Patera es un hombre Que se sabe que lo que se debe De la vida de la gente La señora Patera es la espiritualidad De la gente, me parece Me cree que me cree que me parece Yo no, 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 no Muchas gracias. Esto tiene que decir, creo, que es un gran tipo de acción. Para las relaciones en relación con la Betti y el tiempo que tiene en la semana. Que yo, lo que es muy importante para mí, es que aquí me dais más. Pero es un gran tipo de acción. Pero es un gran tipo de acción. Y por eso lo dice en un ánimo de acción. Es una buena idea. No sé si se confundes, Elena. Pero nosotros, si queramos, podemos ir aquí y aquí. Y aquí, la señora. Vesla. Y aquí, si queramos. Y aquí, hay un gran tipo de acción. que a él no quiere mucho conocer el poder. Quien la ella quiere? Y a quién le quiere? Que le le quiere? Y a lo le quiere decir que ella le quiere decir que ella le quiere. Quien lo quiere decir? Quien lo quiere decir que no lo quiere decir que ella no lo quiere. Fue una esta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. para que sea el mazari en la guerra y muchas gracias se habló de que sea el mazari se el mazarin se habló de que se haya un escenario para que sea el mazarin las giovani y con el que no se nos empieza un propio pechnico no es así que vamos a ver el pasado el mazarin y mi papas que es ese el mazarin que hizo este el mazarin que ha publicado y ahora na lo hizo con la cunidad vassalos ¡Ah! ¡Opa! ¡Apartum! 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 ¡Ala practiculad! Ése es solo que me quiera como es un sonido. No, 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 no. ¿Qué es un projec? ¿Por qué no? ¿Por qué ha estado 00. ¿Qué tal hubiera, pero la gente no está tan... ¿Es un gran desnudo. ¿Qué tal hubiera, ¿teó? ¿Qué tal hubiera, pero no es un gran problema? Pues no, no hubiera, pero no hubiera... ¡No, pero hay que hacer un gran problema! ¿Aás una deuda que es un gran problema? se destan cuatro si se esto se trata del libro una llamada la escritura que sí es todo lo que dijo con tu como ese posto ha estado haciendo esto es el público seguro veloce una de lujud es que será el paso que ha hecho la pascord porque ha estado que es uno de los personajes que ha entendido el alfa sobre el texto sobre el video había logrado que hayan episodios no sé si no lo garante pero sí pero no lo hizo ¡Muchas gracias! 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 no están creerda ni, no te había creerda ni. Dejóxan y les dóxan y les dioces cidio de rebound. Y, en este, en este, las personas que me siguen蛋en externos, no eran solo, por ejemplo, tan, que eran los que tengan quienes eran dentro del Omylo. Con ref Adrián, voy a decir, en mi país, 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 los nevejaban más materiales, y si, s ,, y, 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 y en el caso de que no se quede en el caso de que no se quede qué se Ana, mi nombre es eso. Siempre se ha ganado todo el grado. Así. Así, es verdad que es un grado, barrio del vodo. Bien, es un grado de arre jamais. Sí, es un grado y un clima, por medio tipo, si no le quiere el propio hombre. O el mismo es el otrora, como decía. Es un grado de la noche, pero yo río, a ver si yo, escucho el radio y al acquec Dol Barcelona, a la noche y de la noche, es el yo me arroblado. Y ahora que se viene, es un grado comenta. Y ahora está un grado. ¡A000, $2,000. ¡A000, $2,000! ¡A000, $2,000. Me dices, $2,000! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 es una forma de fasiismo. La Comodía, entonces, como un poco más como una especie de sátira, vive de eso. La televisión de las próximas años, si quiere vivir y no quiere vivir, además de que debería ser mucho más elegante en las ideas y en el tipo, tiene diversidad. Lo que veo y me siento, es la amado, una situación de lo que nos tenemos. Día que una serie de caras. Vamos a dar un marido, para que nos vemos, porque nos vamos a ir a la misma. Si, es lo que nos vamos a seguir para las semanas. En el que me parece que no es algo que nos gusta que nos gusta. Es más que nos gusta. En el paso, no me gustó. Lo que me gustó, pero, desde allí, hay una bruto de una hora, Ha visto el cine y esto se escucha. Es fair. Si se pide 20 asmios para la misma hora, no tiene nada. ¿Magíster, ¿eh? Sí. Creo que esta serie, para ver, no tiene nada. Los ídolos son muy construidos. El histórico es muy afirmativo desde el principio. Es algo en la Fustanella, en la Turcocritía y tres escuelas, para recordar los piratas. No se puede ver. Los ídolos son como que llegaron a un cútero en el que había quedado mucho tiempo. Y cuando llegaron, no sabían qué sabían de los cúteros. No puedo decirles sobre todo el módulo. Porque pueden haberse quedado en el que se puede ver. Y no se puede ver. Pero yo no escuché después de la segunda episodio. ¿Todo Navagio? ¿Todo Navagio? ¿Todo Navagio? Y esto pasa y por el mismo. Hay una tarea. ¿Todo Navagio? 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 moderno y pensar que algo ha hecho. Tienes que trabajar con los mismos ídolos ya en el arco. Esto es como... tienes una vieja vieja y buscar una vieja vieja y buscar una vieja vieja y intentas de la vieja vieja no es bien vieja y si quieres una vieja vieja y esto se dice que esto se dice ¿Qué opinas para el maestro? ¿Todo maestro, ahora el segundo ciclo ¿Puedo darme una oportunidad para cambiar? ¡Pandante! Lo primero era el rey, porque cuando el híro es que se estraparse la fotografía, el maquillaje, la roja, no puede que el coccorra en el maíz y no puede que el maíz, no puede que el hífos 1. Quiero decir, si la segunda es más tolmigo y se empiezan un poco el maquillaje, y el maquillaje, en general, y se empiezan un poco más a los híroes, a lo que voy a decir, ¿sabes qué? Es muy difícil de creer las productos de los demás, pero muchas veces, nosotros sabemos también las problemas. ¿Tie has dicho ustedes? ¿Eres algo que les gustó? Es el maquillaje, que allí se puso el maquillaje, y la policía, 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 es que hicieron una serie, con presencia, sin intercambios, los ídolos se pertenecer y hablar como debería. Y el D. Marquillakis te daría un aprendizaje a la idea de cómo debería tocar en el día de hoy. ¡Bras, tu! ¡Bras, tu! ¡Bras, tu! Habitaste antes de la Sátira. Quiero decir, ¿qué crees que en España se hicieron que en España se hicieron la Sátira? Yo pienso que, primero de todo, porque hay muchas cosas que le dicen para el Marco, el humor de me aprecio, pero me aprecio. Esto significa que es un espectador. Si te pucas en la televisión, no. Porque no entiendo que la televisión es todo el medio. Procúes muchas veces con mucha de la victoria de la televisión, pero no entiendo que es algo que le dice, porque tiene un carácto, una amecedad del cieno. Cuando está arriba, lo que hace es así, lo que sucede, y se ven en el asesor en la 5ª sera. Yo creo que es muy importante cuando lo hace aquí la sátira. Métrica es muy importante cuando está en la televisión. En el último tiempo, escuché muchas categorías para escenote, para el asesoría, 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 para el asesoría. Y oigan y oigan, y que no es la vida, para el asesoría, para el asesoría, para el asesoría. Para dos motivos. O primero es que los que se asesan con la tecnología tienen una muy fuerte personalidad. El segundo es que las leyes son muy muy grandes. Cuando, entonces, un alas, se es un año y dos años, es un episodio, se tiene que darse un episodio, tiene que darse, las leyes son muy fuertes. ¿Has visto en el asesoría? No, muchas veces, muchas veces. ¿Puedes que se lo dieron cortarte? No podías que lo dieron cortarte, muchas veces le dieron ¿Me disculpas? Que no significa nada, porque hay que hacer algo mucho Y muchas veces, muchas veces, no puedes que no se no te dar a la igual Pero, es esto lo que estamos haciendo Y no es de esa parte de tu parte Decidez que yo te pude algo Que he hecho yo, si yo tengo que escriban Si yo tengo que empiezas a una vez una vez en el pueblo Hoy tengo que ha preso 50 veces los perimeros Que lleguen a la verdad y en la aldea ¿Eres que llegan a losamentos, ellos traen a ellos? ¿De creen que no me entiendo? Que se ha hecho un parágrafo. Así que es algo que lo lleva a estos. En la empujo. Y con un parágrafo que le dice ¡Lipón! Dicitor, ¿qué le voy a hacer? ¿Quieres que voy a hacer esto en el video? Bueno, si es que si te voy a hacer el video, por tanto, en cada vez que le aparecen un video, digo, gracias mucho. Primero, no tengo ningún problema. Si no tenía la risa, si no tenía que hacer una risa. Estoy muy agradecido. Si, de la gente, la Mariana, un gran escenario, hubieran no trompetas lefas, pero las cosas que necesitaban para llegar. Porque no, no lo decía, nunca lo decía. Pero cuando... ... las personas que llegaron a la gente, y las que llegaron a la gente, las que llegaron a la gente, así que no quería. Así que ahora estoy en otra fase. Yo tengo dos proyectos que me interrumpen. El uno es muy especial, porque se trata de una hermosa y una hermosa de Syriia, que no es una simple historia, que no es una hermosa historia. Se presenta dos personas que no pueden ver entre ellos, porque tienen grandes diferencias. ¿Puedo hablar con ustedes en horas? Esto es algo que no puedo ver a la cifl y suscribirse. ¡Sos agradezco mucho! ¡Egú agradezco! ¡Gracias por la filoquenía, la la cuubenta, las escenas que me hiciste. ¡Eunos amigos! ¡Vamos a la cifl y nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por la cifl y nos vemos! ¡Sé pollae θα suscuches y se pollae θα se confundes. ¡Todo solo es seguro que no se dijas a la opinión de su opinión! ¡O que le dice que no se siente la opinión de su opinión! que tiene un gran resultado que tiene un gran resultado que tiene un gran resultado que ha sido un gran resultado que no sé si me acuerdo si me acuerdo me confuso y lo que me ha gustado y lo que me ha gustado y lo que me ha gustado que no puedo escuchar una escritura y hay dos ¿Ensiamos dos pulevrón de intercambiños? O este es la respectiva que todo lo dicen ? ¿Esto es lo que se pueden poner estas películas en el sitio del público y dicen que donen estas lindos que dicen ¿Qué te explico no nos gusta? Pero es algo que nos gusta lacida en la segunda parte Pero, en esta explicación, es el hecho de la escuela de Actor Studios ¿Y nosotros hemos comido una escuela de arte? ¿Y nosotros nos sale el Niño? ¿Y nosotros podemos entrar en la segunda parte? Y ya está en el tiempo. las escenas de las escenas que veo, que son exactamente lo contrario. Se ha vuelto a suficiencia y su tamaño, la imagen es como se acuerda. Sí, a la reminera, te darme un truco a la navaria. Pero yo, si yo te presento en el maestro, que dice que es todo el suelido, que es todo el maestro, que dice que es todo el suelido. Es que es todo el maestro. Es que ella ha llegado, es que ella es acuerda. La Haga, el Alexei, es que... No, no me sienten eso. No, no me sienten eso, pero creo que no me sienten eso. No me sienten eso, no me sienten eso. forma. Es otro tema. Creo que todo es muy llustración. Todo es muy muy bien. En otro tema, que dice que el mundo de las geográficas que se escuchan los últimos años, no solo el último tiempo, han exepido a veces y y han conseguido una con los isthopiús. Encipaammal el dato que muchas veces hace que os thanes han visto que eutopiús... ...que no es igual que yo a diávastico o no tengo un tema con el que no soy como pensar... ...que no se confundó ...que... ...que no soy como un amigo ...que no soy como un amigo ...que no soy un amigo ...que no soy un amigo ...que no eres una pregunta No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Ναι, ν' gingи ευχαριστούμε που είστε εδώ ...por el Fundación de Vuelo, porque es un día de hoy de la vida ...de la vida de la vida, de la vida de la vida... ...y de la vida de la vida de la vida de la vida... ...como lo que es una vida de la vida... ...una vida que se escuchaba en vida... ...es ahoguera los hombres que están en el caso de los hombres... ...obten a la vida de la vida de la vida... ...y quería decir que me llame la experiencia... ...porque me distrae que ya no hay vida... ...desde las mujeres, las chicas que son aquí y su... y puede estar en esta situación en esta situación de marcas pero también en esta situación de su experiencia ¿Vale a ayudar a los jóvenes que se van a hacer las excesiones en el tiempo, para que puedan hacer las excesiones para que puedan hacer las excesiones Elena, me pregunto que yo el carcino me lo he encontrado en la prensa de la prensa este año 2009 cuando cada año que terminamos con la televisión he tenido una rutina en el auto para hacer las excesiones En 2009, la primera vez que hice la explicación, me han decidido que hay algo en el estíso. En el cual se hizo la parte del corte de mi me dijo que le dijo que le hiciste un corte de la토리�o, y le hiciste un corte de la corte y le hice un corte. Y me dijo que está en el corte. Y me dijo que es un carcán. En el acusamiento, me pude decir que no me he saps. ¿Aplausos está el que me he dicho y después? ¿Pues no te sapsaps? ¿Dónde está? Ya he ya lo he visto, ya que hay algo que hay aquí. No me lo he dicho. Pero cuando escuché esto, me he escuchado. Me he escuchado, me he escuchado. Me he escuchado, ¿qué hago aquí? Y las actividades me estaban, ¿qué pudieron hacer? El primer hombre, que la gente, 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 la gente. ¿Tiempre te llamaste? ¿Puedo llamaste? ¿Puedo llamaste? ¿Puedo llamaste? ¿Eran la señora Gérez. ¿Eran la señora Gérez, mi compañero y me dijo que no era una caerquinos? ¿Puedo llamaste? ¿Eran la señora Gérez, me dijo que es un tío, ¿qué es un tío, ¿qué es? Vébua, el Xáfñas me está en el dedico de ella es muy grande Ella, ella se conoce, es una persona que tiene que darme todo en ella Y ella me dice, mamá, ¿qué voy a hacer? Y me dice, ¿qué voy a hacer? Ella dice, ¿qué voy a enseñar? Y con la ayuda de Dios, ¿qué voy a hacer? Así, entonces, él me dice, un muy bien, un muy bien, me dice, ¿qué voy a hacer? Me dice, ¿qué voy a hacer? Me dice, ¿qué voy a hacer? Me dice, 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 me Cualidad, ¿qué crees? que tal forma la cifra que tengo la curación y qué es lo que me está pasando, que tal que me dijo el guiatrón, que es que la doctora, que, señoría Maquerí, estará tratando de la salud, ¿cómo se trata? ¡Psoexología! ¡Aquí, entonces, es lo que pienso es que la vida no está en el camino, que se sacara una mensaje de una cifra en el cuerpo, que algo no está en el camino, y porque tienes muchas cosas que hacemos. Y, porque todos tenemos un trato en el desarrollo de la vida, que tenemos que hacerse para nos llevar a casa y que nos damos a pensar en esto, Esto es el que nos ha dirigido a la autoía. Existen a personas que pueden interactuar diferente en este álculo. Se puede recordar con la vida del Señor, la vida del Señor. También puede perderse el amor de él y no tiene la psicología, la psicología y la psicología y la psicología. Y no se puede que no se pueda despertar el amor de él. ¿Cómo puede ayudar a un hombre cuando las emociones son tan altas son tan arnidos para que no lo se sienta en la vida? Lo único que ha hecho, mi amor, es que no es el átiojo de la vida. De hecho, no se no se dice. Esto puede suceder en todos los mismos. Es que es una carcina, es que es una caridad, es que es lo que sea. ¿Ha sido lo que sea? Pero lo primero es que se me está. Esto no existe. Lo segundo es que hay fuerza, si tú mismo lo mismo, no lo has hecho. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, 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 eso es nada, eso es todo que haya visto. Y se estáis en el maíz de todo el mundo. Y eso es el miedo que se supera y se acalibre todos los últimos años. Exacto. ¿Auto no es el miedo? ¿O es el miedo? ¿O es el miedo? ¿O es el miedo? ¿O es el miedo? Sí, sí. Y me está, al alojo de la la edad, yo he estado 63 años cuando me proponía el carcino. He hecho un gran ciclo de vida, era un gran ciclo de vida. Ese es un gran ciclo de vida, he hecho una carrera, he hecho una carrera, he hecho un ciclo de vida. Gracias por ver el video 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 Esども ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!